Ay mi morena, si me pide el cielo yo se lo doy A donde vayas yo te juro que voy Eres tu la que me tiene enamorado Y asi soy Si me pide el cielo yo se lo doy A donde vayas yo te juro que voy Eres tú la que me tiene enamorada En el momento preciso, como un hechizo Que me tiene enamorado, no sé lo que me hizo Pero no, si tú la vieras, como esa cadera Se mueven tan duro como si fuera una fiera Eres perfecta y perversa a la vez Contigo cada vez es como la primera vez Fumamos para ser enamorantes y después Contrata la vejez, no hay tiempo que perder Má, a 24 siempre me encuentro contigo Y no es casualidad, es que sin morena Lo que hizo el destino, eres tan maridosa Y al mismo tiempo sin maquillaje te ves hermosa Má, a 24 siempre me encuentro contigo Y no es casualidad, es que sin morena Lo que hizo el destino, eres tan maridosa Y al mismo tiempo sin maquillaje te ves hermosa Soy mi morena, si me pide el cielo yo se lo doy A donde vayas yo te juro que voy, eres tú la que me tiene enamorado Y así soy, así me pido el cielo yo se lo doy A donde vayas yo te juro que voy, eres tú la que me tiene enamorado Bebé usted me tiene baboso, tiene un flow cuando camina Me mira muy asombroso, gracias al poderoso por traerme mi toncella Toda la noche yo le regalo las estrellas, la luna como tú, ninguna te llega a la altura Amo bailar apegadito, apegadito a tu cintura Te sigo hasta el fin del mundo, tú tienes todo lo que yo busco Yo soy como life free y tú como ice cream, me encanta tu labia, tu cuerpo me llama Igual que la marihuana me hace volar, relax a tu lado quiero estar No hay comparación con las demás mujeres, tú eres la mejor así es Estoy feliz en tu red, ay quiero permanecer, doy mi vida por ti Mi mujer favorita de toda la galaxia Si me pide el cielo yo se lo doy, a donde vayas yo te juro que voy Eres tú la que me tiene enamorado y así soy Si me pide el cielo yo se lo doy, a donde vayas yo te juro que voy Eres tú la que me tiene enamorado y así soy Si me pide el cielo yo se lo doy, a donde vayas yo te juro que voy Eres tú la que me tiene enamorado y así soy Si me pide el cielo yo se lo doy, a donde vayas yo te juro que voy Eres tú la que me tiene enamorado Elias, yeah, el chumbequito mami, what up El cielo te lo voy a poner a tus pies, ay ay ay, one love, yeah oh yeah Manos, manos, manos en el aire, it's the real connection Everybody, everybody, what up, ay 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 Un pobre, muchas gracias Dilo de la gente Dos, too, a donde vayas yo me pide el cielo yo se lo doy Gracias a los muchosammedans hay queignon давánta H Opera, un tío de sus cuales感じte Lockerjol Y su Link, Byrne elальномугlios Dilo de sus cuales son mal, me pide mi meyorsun Signor yo se lo doy, a donde vayas yo ¿A donde manda mi amor? Tenemos走了 útil o ketigo delito